Yo le digo a todos los agraviados de asuntos como este que hagan valer sus derechos, que hagan valer sus derechos, que desconfíen de sus abogados si es necesario, que muchos de ellos han estado convirtiendo a esa noble profesión del ejercicio de la abogacía en el más vil de los oficios, que llegan y crean escenarios de privilegio a través de generosas dádivas. Yo le he pedido al consejero jurídico del gobierno del estado, Ricardo Velázquez, que se dirija al consejo de la judicatura para que el consejo revise el desempeño del juez que otorgó la libertad del señor Yamil Gómez, que revise escrupulosamente el consejo de la judicatura. Está a prueba el consejo de la judicatura. Y le he pedido al consejero que se dirija al órgano de control de la Fiscalía General del Estado para que revise el desempeño de los policías ministeriales que intervinieron, de los agentes del Ministerio Público que intervinieron en este procedimiento. Si hay examen de alcoholemia, si no hay examen de alcoholemia. Y le pido que se dirija al secretario de Seguridad Pública del Estado para que se revise la intervención de los agentes que tomaron, que intervinieron en el momento de los hechos. Si es que fueron ellos, porque al parecer fue policía estatal. Que se revise. Ya hay un escrito de don José que ya ratificó el mismo el sábado para establecer su negativa a un acuerdo reparatorio. Tiene que haber muchos elementos de prueba que se desahoguen y para eso la Fiscalía es un órgano profesional para ello. Igual que el Poder Judicial. Pero este es un caso emblemático que no debe repetirse entre cómo se trata a un pobre y a un rico. Imagínense qué hubiera pasado si los hechos hubieran sido al revés. Que el hoy presunto responsable en libertad hubiera sido el atropellado. Y que el hoy fallecido hubiera sido el atropellador. ¿Saben qué parecería ahorita? El gran escándalo de todos en Puebla de las cámaras reclamando. La justicia debe de ser igual para todos. Igual para todos. Y no depender no depender de las posibilidades económicas sociales. Eso nunca más en Puebla. Por lo menos mientras yo esté del gobierno del Estado nunca más. Puntual.